¡Señadme boludo! ¡Señadme! ¿Cómo lo hiciste boludo? ¿Cómo lo hiciste? ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! ¿Qué vergas con el tiburón WTF? Ok, hermano WTF Verga, verga, verga No, mi mano no está a un lado ¡Oh! ¡Para! ¡No le disparen! ¡No mames! ¡Si le disparas es peor! ¡Agárralo! ¡Si le disparas es peor, Lid! ¡Agárrala, aquí está! ¡No le doy, no le doy! ¡Disparale, disparale, disparale, boludo! ¡No le disparen, güey! ¡No mames! ¡Si le disparas es peor! ¡Ven a ir aquí, hijo de puta! ¡Agárralo! ¡Viene furioso, güey! ¡Viene furioso! ¡Agárralo! ¡No lo pueden agarrar! ¡No le doy, güey! ¡Agárralo! ¡No se deja agarrar el puto, güey! ¿En serio es que es una caña de pescar? ¡Al la verga! ¡Aperate, petejo, esperate! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ah, no mames! ¡Lo deja de tener! ¡Puta madre! ¡Dejalo, chaval! ¡Arriba! ¡Corre, güey! ¡Arriba tenemos gente! ¡Vuela, vuela, hijo puta! ¡Ah, no mames! ¡Estamos aquí! ¡Corre, güey! ¡Dale! ¡Al la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tirando para su casa, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Corre, corre, güey! ¡Corre! ¡Vámonos, monos! ¡Rampea, rapea! ¡Ha, vuela, vuela! Ya, ya oí, ya rápidamente… ¡Asi, GTO! ¡Si, GTO! ¡Como he… ¿ivers Steve? ¡Adiunakadeeep! ¡Un meo in the wall! Oh no... No me toca escuchar esto, si cayeron ¡Eyiyah! Hija de tu puta madre, no mames Verga, verga, verga Me encontré a Moana, hija de puta ¡Mueriste, moriste, hijo de puta! Es Joel Aquí está una caña A la verga, ahora tiene un chuponcito esta putada Estoy, estoy, estoy Ayúdame, boludo, ayúdame, hijos de tu puta madre Espérate, espérate, salte, salte, salte No, ya Ok, si no estaban Tengan, mira, tengan No te quieras, yo me la voy a quedar con esto y me voy a quedar con esto A la verga el fusil Vamos a probarla, no vamos a armarla Este güey, este güey ya me lo quito A ver, vamos a ver algo Ya no, que tal Oh, puedo usar el paracaídas y me sale una Una pinche, un pinche Oh, épico Ya me, boludo, ya me Vámonos ¿Cómo lo hiciste, boludo? Decreto de espalda, pernajo Vámonos 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 Enseñadme, boludo, enseñadme Ay, mira, puedes disparar Ah, mira, qué perro Enseñadme, enseñadme, enseñadme a hacer eso, enseñadme Contra una, contra una, contra una, contra una Calle, pescaro, vámonos Vámonos Verga Verga Oh, lo tengo Verga No, maldita sea No lo tenía Vámonos Vámonos, boludo Woo Verga, 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 verga Verga, verga, verga Ya que verga, tuve que matar ¿Qué es esto? Un ascar Nada mames, un ascar Qué asco, yo tengo mejores armas Qué pedo Esperaron Lo tengo, lo tengo ¡Vamos, guapo! A chuparle, hijo de puta Voy para allá, hermanos Voy para allá Tranquilos Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera No me voy Esperame, esperame, ya voy Ah, acelera Ok, soltadlo, soltadlo, soltadlo Están curando aquí Ah, ah, que verga No mames, que asco de hoy Ah, yo te quiero jugar nada Pium Pium, Pium, ok Salita, salita, boluda Manzana Oh, un coco, what the fuck, los cocos, no mames Verga, verga, los cocos No me acordaba, verga, verga Oh, esta madre, esta madre, esta madre, es buenísima Ok, hijo de puta No mames Nos vemos No Nuestra, este me quilló Venid, hijo puta Ok, no te creas, no, vete de aquí Verga, verga, que bueno soy Espera un segundo Espera un segundo, por favor Que esperes un segundo, hijo de tu puta madre A la verga, lo maté Oh, aquí está Épica, épica Mentira, es una mierda, esta escopeta No mames, saquen esta mierda, por favor Escopeta Puta madre Odio este juego, a la mierda Su nueva temporada y toda su puta familia Y toda su puta familia No